¡Joaquín! 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 ¡Suelta la botella inmediatamente! Queridos amigos, soy el Dr. Oslo y hoy estoy ante un fenómeno paranormal del más allá. Estamos ante un terreno terroríficamente malo. Y es el problema de los niños poseídos. Estamos en el año 2000 y los fetos andan mal. Saben unos niños grandes ya de una vez y que no pueden andar y pueden solo gritar y hacer cosas raras. ¡Fuerta! ¡Fuerta! Estamos hartos del alcoholismo que impera en estas calles. Señores amigos, en esta Navidad hemos tenido unos problemas de turrones infectados que han provocado unos tipos de abortos prematuros en los cuales existen niños poseídos. Amigos, el misterio está cerca. ¡Joaquín! ¡Es para que corte! Joaquín, creo que he oído unos ruidos misteriosos por aquí cerca. Me voy a poner mis gafas especiales para ver si los escucho más aún. ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡El bicho está aquí! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Intenta salir! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Míralo! ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Me lo toca! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Es un bicho malvado! ¡Ah! ¡No lo puedo matar! ¡Joaquín! ¡No lo puedo matar! ¡Míralo! 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 ¡Ese es el niño! ¡Ese es el niño malvado! ¡Cógelo, Joaquín! ¡Suelta la cámara! ¡Joaquín! ¡Suelta la cámara! ¡Esto! Otra vez estamos de nuevo aquí con todos ustedes y vamos a investigar el misterio que nos atañe. Hemos tenido aquí a dos personas e incluso me he traído... Joaquín, Joaquín, un momento. Me he traído mis gafas de Bicillum Espectros para poder acercarnos de cerca a estos personajes que son del más allá y los van a ustedes a apreciar gracias a mis gafas. Son los hermanos del niño muerto, los hermanos del niño endemoniado. ¿Por qué están aquí, entes siderales? El niño, está poseído. ¿Está loco? Ha salido del armario. Está loco completamente. Poseído. Es terrible. ¿Por qué fue poseído? Por los espíritus malvados de la vernos. Que no, que era el puto turrón. Ah, pero el turrón. Fíjense, solo tiene nueve meses de vida. Y está muy desarrollado. Es tremendo. ¿Cómo puede ser? ¡Miren su familia! ¡Está golpada! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Mírenlo en primer plano! ¡Mírenlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra que me muerde! ¡Joaquín! ¡Mira! Lo voy a exorcizar y voy a coger el agua bendita que he traído de allí y lo voy a mojar con el agua bendita de San Pancracio. ¡Santa benditorum! ¡Santa benditorum! ¡Niño malvado de... ¡Oh! Me ha tocado otra vez. Del niño malvado del bendito... ¿Por qué lo comiste? ¡Muerte! ¡Saca tu espíritu demoníaco de tu cuerpo! ¡Saca tu espíritu demoníaco! Mira, ya llora como un niño pequeño, Joaquín. Se ha convertido en un niño pequeño. ¡Oh! ¡Otra vez de nuevo! ¡Agua bendita! ¡Muerte! ¡Saca el demonio! ¡Saca el demonio! ¡Saca el demonio! Joaquín, lo estás firmando todo. El niño ha expulsado el demonio. Queridos amigos, una nueva investigación ha llegado a buen término y buen puerto junto a mí. El doctor Osloff y su compañente Joaquín. Esta persona es una persona peligrosa que no ha apartado del más allá y que ha sido peligrosa. La tenemos entre rejas. Así no podrá suponer ningún peligro para la urbanidad total. Tengan cuidado de él. Si lo ven, no duden en no tomar turrón. Y recuerden... ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Se escapa, Joaquín! ¡Se escapa! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Este capítulo no tiene conclusión. ¡Qué horror! ¡El niño con el palo! ¡Ah! 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 ¡Cómo me da! ¡Ah! 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 ¡Joaquín! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Ah! 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 ¡Ah!